Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y como todos ustedes saben, pues ahorita me encuentro haciendo unos centros de mesa y les platicé en el video pasado que me faltó una pieza redonda como estas y pues yo tengo esta placa de unicel que mide un metro por medio metro así que pues para aprovechar les voy a mostrar como es, como yo la recorto para que me quede así como esta bien, pues para empezar si nosotros cortamos el unicel con cúter, pues no nos va a quedar bien como pueden ver se empieza a desmoronar, entonces pues obviamente eso no se va a ver bonito este reborde de aquí yo necesito que se vea exactamente redondo, así que pues el cúter no es una buena opción ya vieron como no se ve bien, antes la manera en que yo lo hacía era que ya sea con un cúter o con un cuchillo lo calentaba hasta que quedaba prácticamente al rojo vivo y entonces cortaba las figuras pero rapidísimo porque si duras mucho con el cúter o con el cuchillo caliente tocando lo que es el unicel, pues este se va a derretir y la figura se va a ver pues muy dispareja, entonces pues eso no nos sirve otra cosa, cuando tardas mucho poniendo ya sea tu cúter o tu cuchillo bajo la lumbre pues este se empieza a ahumar, miren en este caso aquí está como quemadito y ese no es el problema el problema es que cuando lo pasamos sobre lo que es el unicel puede dejar el unicel quemado y pues eso se ve muy muy feo, así que bueno me di a la tarea de buscar un cortador de unicel que yo ya me había dado cuenta que esto existía por ahí, pero pues no había tenido éxito prácticamente se agotan muy rápido, yo hubiera pensado pues que nadie lo conocía verdad pero ya tengo como cerca de dos o tres años utilizando este aparatito que pues básicamente es un cortador para foamy y unicel yo sinceramente para el foamy no lo utilizo, únicamente lo utilizo para lo que es el unicel es muy económico chicas, yo lo encontré en una tienda de manualidades y de telas y esas cosas y de hecho trae por aquí unos repuestitos de las resistencias porque esta es la resistencia con la que corta el unicel y por acá trae otras dos para cuando esta pues se queme y se troce pues ya tenemos aquí dos repuestos para poder cambiarlos este cortador a mí me costó aproximadamente 50 pesos hace les repito como dos o tres años pero pues esta vez me pareció una buena idea pues aprovechar para mostrarles cómo es cuál es la diferencia entre cortar así con cualquier cosa que el unicel se desbarate a cortar ya algo y que quede con un terminado más profesional así que bueno vamos a comenzar por dibujar la pieza que vamos a recortar voy a cortar esto así para liberar el círculo y poder pues maniobrar con mi cortador pero igual lo hago para que vean que feo corte se hace con esto aparte haces como un basurero y así ya vieron que feo quedó miren nada más o sea esto no se puede comparar por mucho que lo limpies jamás se va a comparar con esto lo único que tienes que hacer es presionar este botón la mayoría son iguales así que no tengan pendiente se presiona este botón y automáticamente enciende este foquito lo cual nos indica pues que la resistencia está lista para cortar yo les sugiero chicas que hagan un corte preciso y que lo hagan lo más rápido que puedan y lo más derechito que puedan porque también este si lo dejan mucho tiempo ahí parado empieza como a derretirse o si lo van a dejar ahí parado pues entonces suelten pues el botoncito que activa la resistencia para que pues esta no siga calentándose miren vamos a entrar así y si se fijan me voy acercando poco a poco a la línea negra no voy tan rápido pero si lo estoy haciendo en un solo corte ahí me voy a salir si ven ven que diferencia de este reborde y de este otro nada que ver otra cosa que también tienen que tener mucho cuidado es en poner recto pues la hoja de unicel porque como ven aquí yo ya me fui media chueca pero ahorita lo voy a lo voy a arreglar y y y y y y y y y aquí ya me fui chueca porque quiero que vean hasta donde entra todo esto que tenemos espacio es lo que nos da chance para poder maniobrar nuestro unicel miren todavía tiene más chance y y hemos terminado y y pues aquí ya tenemos la otra pieza que nos faltaba tal vez muchas de ustedes ya conocían este este aparatito pero para las que no lo conocían chicas pues este video creo que es muy muy útil sobre todo a la hora de cortar contornos de figuras ya en el para la primera comunión de mi hija pues ya hace muchos años de eso fue cuando estrene este cortador y de verdad que el trabajo quedó súper profesional yo más adelante se los voy a subir para que vean la muñequita que utilicé para los centros de mesa quedó hermosísima y bueno chicas pues esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado pero sobre todo pues que les sirva muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye y 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